Minutos antes de las 23 horas, los sistemas de alerta sísmica informaron de un movimiento que el Sismológico Nacional informó como magnitud oficial 5.9. El movimiento ocurrió a 90 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a las 22 horas 56 minutos 48 segundos h.magnitud 5.9 y a 18 kilómetros de profundidad. El sistema de alerta sísmica detectó del movimiento en la costa de Jalisco y Colima, a 41 kilómetros al oeste noroeste de Manzanillo, Colima a 29 de junio de 2018 22 horas 57 minutos 2 segundos, posible zona epicentral. El reporte del SASMEX surgió tras tener como sensor cercano la costa de Colima en el límite con Jalisco. En tanto, confirmó que dado la magnitud y la lejanía, no méritó alerta. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, ha compartido a través de redes sociales que se debe uno mantener alerta en caso de sismo, ya que pueden presentarse réplicas. Al respecto, el coordinador de Protección Civil de la SEGOV, Luis Felipe Puente, informó que, las unidades estatales de Protección Civil de Colima y Jalisco reportan que el sismo de hace unos minutos se percibió de manera ligera, hasta el momento no se registran afectaciones, el monitoreo continúa. Sin daños en la Ciudad de México El coordinador de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, confirmó que no ocurrió ningún incidente tras el sismo ocurrido a las 22.56 horas. Sin reportes de incidentes por sismo preliminar de 6.0 origen en Jalisco. Pendientes en Protección Civil CDMX. Informó Lugo a través de su cuenta de Twitter. En la Ciudad de 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 la Ciudad de